Me indico inmediatamente que sí, y aún teniendo trabajo, y siendo domingo, con las actividades de año, digo que estamos en la noche a que estar. Desde parte de los padres, especialmente angustinos, es difícil que puedan estar con nosotros por el trabajo y las celebraciones en angustín, el moro de oro, el cárcel, el exeo, y los obispos de un ato muy enamorados, casi en medio de ellas celebran todos ellos. No se diga Cicelaya, 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 en todas las iglesias, parroquias de nosotros, los angustinos, se celebran pues a nuestro padre casi al mediodía. Sin embargo, pues, ir por compartir la fe. Muchísimas gracias por la homilía muy clara, muy motivadora, y para esto nos ayude a acercarnos a Dios, volver a Él con nuestro padre, Señor Agustino. Pedimos, y en nuestra nación, por siempre, en el presente, el Señor nos fortalece, caldo le ayude, y el Espíritu Santo nos diga iluminando, para que lo que quiera que se nos vea conocer a Dios. Gracias. 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 La gracia del Santo Evangelio se nos va a tocar, gloria a Cristo. La gracia del Santo Evangelio se nos va a tocar, gloria a Cristo. La gracia del Santo Evangelio se nos va a tocar, gloria a Cristo. La gracia del Santo Evangelio se nos va a tocar, gloria a Cristo. No invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez. Y con eso quedarías recompensado, al contrario. Cuando de su pariente invita a los pobres, a los iniciados, a los pocos y a los ciegos, y así serás dichosa, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará, cuando resuciten los justos. La gracia del Santo Evangelio se nos va a tocar, gloria a Cristo. Mi estimado Padre Salvador, que atiendes en las comunidades, con el serio de pastor, y que ahora celebramos esta fiesta, la hermosa fiesta de San Agustín. Celebrar la fiesta de San Agustín, celebramos la fiesta de San Agustín, celebramos la fe, comprometernos, invitando a su ejemplo, el patrón de San Agustín. Había una vida cristiana, más íntegra, más congruente, más entusiasta, es tomar nuevos brillos, renovar nuestras metas, nuestros deseos, también de ser mejores cristianos, llevar una mejor vida eclesiástica. Por eso es importante celebrar las fiestas de los santos, las fiestas patronales, darles el realce de la importancia que tienen para vivir la fe, para celebrar la fe, y comprometernos a vivir esa fe todos los días, por todo el año. No nomás sería de la fiesta, sino que sería cuando deshacemos, en la panza, en las plantitas, en las procesiones, si es el culmen de una preparación, pero también debe ser impulso, conformismo, para continuar todo el año con esas ganas que les entusiasme. Pues primero, los quiero felicitarlos por su fiesta, por el templo, por su presencia, pues todo esto indica que están ustedes, pues, contentos, alegres, por la fiesta de San Agustín. También es importante hoy, pues, que nos reunimos en domingo, día para celebrar la fe, día del Señor. ¿De cuál Señor? De el mero, mero, del Señor. ¿Quién es el Señor? Señor, Señor Jesús. Venimos a escucharnos, a darle gracias, porque la Eucaristía es acción de gracias. Y a misa venimos, los que tenemos mucho que dar gracias, por la vida, por la fe, por el alimento de cada día. Esa es la Eucaristía. A misa venimos los agradecidos, no los buenos, porque dicen, ah, entonces ya en el templo integrado, se vuelve a ese pecho. Yo no vengo a eso, ¿verdad? Yo vengo a darle gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Antes de la gente acostumbrada a decir, que Dios te lo pague. Puedes hacer un carasobero y dicen, no, ahora tú me lo pagas. O sea, hay que acostumbrarse que Dios nos lo pague y que Dios nos lo pague. ¿Cuántas cosas Dios nos paga y nos da más de lo que merecemos, más de lo que necesitamos? Porque Dios es que Dios nos lo pague. Hay que compartir, por eso le dice este pariseo, mira, todos tenemos ganas de invitarlos de la casa, los amigos, los cuadros. No es que te indúsen, que estén en contra de las reuniones familiares y que no hagamos un guapo loco con tu padrino, con tu padre, con el padre que vive el señor cura. No es que te indúsen en contra de eso, sino que nada más hagamos eso y que no compartamos con tu padre. De hecho, el sapato, el rico cura, el pobre Lázaro, el señor no lo castiga porque él paqueteaba espléndidamente todos los días, sino porque nunca se dio cuenta que en la puerta de su casa estaba ahí y hacía aquel bendito Lázaro que nunca tuvo corazón para partir. La riqueza no es mala, lo que es mala es que no participa en tu familia. Los miles no quisieron pobres. Hay personas que dicen que no tienen dinero, que usted es una persona que tiene la misma baja, que es una persona que se dice mal. La persona que puede educarte, la persona humilde, no. La persona humilde es la que se reconoce valiosa delante de Dios, que reconoce que necesita a Dios y que viene de Dios todo. Y que es capaz de compartir su vida y que juega con los demás, porque Dios se lo ha dado. Y que todo lo que tiene, que ha hecho, que ha hecho el esfuerzo, humildad. Dios da su gracia a los hombres, ahí trabaja, y del cielo trabaja en ti y en ti y en ti. La humildad es decir, desemplar esta riqueza para que estamos llenos de nosotros mismos, llenados de Dios, llenas de Dios. Hoy que celebramos a este santo, San Agustín, pues es un hombre que también como nosotros, humildad en la misma tierra, mismo que nosotros, pues fue un hombre que él y todos los santos nos recuerdan a cada uno que nacimos en el fondo de la tierra. Por el bautismo de Dios, estamos llamados a hacer cosas grandes y a ser grandes, pero ahí está la discusión a la gracia, porque Dios da su gracia a los hombres y los hace grandes, los hace grandes. Si Dios es grande o no, pero a veces hay que dar la respuesta pronto. Dios, los hombres y los hombres, entregarse al Señor, los niños, no hay que esperarse hasta que ya sean viejitos. Ya para ser viejitos, no saben, ya, yo voy a ir al templo, ya voy a rezar, no, 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 por tu juventud. Pues San Agustín decía, tíaz, 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 déjame, la hermosura tan antigua y tan nueva. Dios dice esa hermosura antigua y nueva, para la nueva, si quiere, para los de ayer y de hoy. y no, San José decía, pues a este las cosas de la vida me entretenían, y las cosas que existen y no serían, pues es que a todos nos entienden las cosas del mundo, pues aquí no, a todos nos gustan las cosas del mundo, sin embargo, con espejismo, porque lo que verdaderamente hacía tu corazón es a Dios, por eso fíjense cómo no nos llenamos de las cosas, el que tiene un peso quiere tener dos, el que tiene veinte quiere tener cuarenta el que tiene mil quiere tener dos mil, el que tiene un millón quiere tener dos millones el que tiene cinco, y hasta los gobernadores ya tienen dinero que ya se van a acabar, y tienen más, y más, pues Dios nos ayude hermanos en este domingo, día de la fiesta, fiesta San Agustín, a pedir su palabra, estar felices en su nombre, embellecer nuestra vida, con la voluntad y la belleza de Dios, como pasó, en San Agustín, y así sea, por el nuestro Espíritu Santo. Te pedimos Señor por tu iglesia, por el Papa Francisco, y todos los obispos y sacerdotes, especialmente por nuestro obispos alegrante, Víctor Alejandro, para que asistimos por el Espíritu Santo, transformen el mundo y la realidad en que vivimos, oremos. Te rebramos Señor. Por la gran familia busteriana, para que viviendo el ejemplo de San Agustín, lo fuézca en ellas más ocasiones, para ser hiciéndose pasión, que la madrugada, oremos. Te rebramos Señor. Por nuestra patria, para que haya paz y empleos, para que todas las familias llenan lo necesario para vivir dignamente, y aprendamos a comparte, hermanos, lo que tenemos y somos. Perú, hermanos, Señor. Por todos los que son, por los precios y enfermos, por aquellos que se encuentran lejos de su hogar, para que el Señor nos proteja y nos proteja. Por ellos. Perú, hermanos, Señor. Por todos nosotros, os quiero unidos en la fe, para que, quitándole entre ellos, amor, amistad y fidelidad de San José, y aprendemos a un mundo de valores cristianos. Por ellos. Perú, hermanos, Señor. Perú, hermanos, Señor. Perú, hermanos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro amor. Perú, hermanos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro amor. Como el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas como el cuerpo de Jesús. Le ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el paz, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor rendido, como la uva en el lagar. Le ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el paz, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amán. Estos doles son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizados en el campo y la ciudad. Le ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el paz, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amán. Amén. 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 Sobre nuestro nombre a la día, perdón a nuestras ofensas. Oh, madre, nosotros perdonamos a los que nos ofrenden. No nos dejes caer en la acción, y vida no te va. Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy rey. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado en un corazón y me has seguido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado en un corazón y me has seguido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que una palabra. Es tu voz que me suena en mi interior. Y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado en un corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado en un corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides. Aunque a veces me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Quiero agradecer a Dios en nombre de toda la comunidad. Y la vida que nos resta, la salud en la cual nos amamos y la fe en la cual debemos de crecer. Por permitirnos llegar a este día y celebrar el día del Señor y que se dían a nuestros padres en Agustín. Y también el agradecimiento infinito a nuestro obispo celebrante, Víctor Alejandro. Nos había acompañado todavía hasta un año como sacerdote o ya como un obispo, a ver si en el cual Dios te lo canta. Gracias. Pues le mandé mensaje a Texas y aún personalmente le pedí por nombre de la comunidad que en el comité ya se integró. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!